¡Suscríbete al canal! Este departamento es de la obra Una Pareja Dispareja. Usted no se la puede perder aquí en el Teatro La Plaza. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Síganme! Santiago, que dice que él es el gerente de este lugar. ¡El gerente! Y encargado de esta producción. ¿Cómo estás? Bienvenido al Purgatorio. Muy bien, muchas gracias. Oye, háblame un poco de esta producción. ¿Cómo fue el proceso de elegir los personajes? ¿Ya los tenían fichados? ¿Y sabes qué? Yo veo a Mara aquí, no la veo. Bueno, vamos a llamarla porque no tenemos a más nadie. Ok, ok. Hablo por parte del teatro. Esta obra se ha realizado hace unos años, ¿sí? Con base en lo que se hizo, se quería hacer algo nuevo. Se escogieron las personas indicadas para cada personaje. Se escogió una época especial también, ¿sí? Bueno, talento nacional, extranjero, y todo. Murray, ¿verdad que yo lo dije? No habla de extraigas que está barajeando. Por cierto, Murray, necesitas ayuda porque te veo como complicada. ¿Qué prefieres? ¿Rapidez o perfección? Hola. Ya lo pausé. ¿Qué tal? Bienvenidos. O sea, vengan a ver la obra. Voy a aprovechar las palabras de Augusto, que vengan a ver la obra. Estamos hasta el 2 de diciembre en funciones de martes a sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. Que salga 92 tarjetas de crédito siempre encima. No utiliza ninguna, pero... A lo mejor está en el cine. Sí, en el cine, porque hoy en día las películas duran muchísimo. Bueno, Murray, tú eres la policía. ¿Cuál es tu opinión? Yo pienso que a Félix le ha pasado algo muy grave. ¡Ay, no! Bueno, soy parte del grupo de amigos de la pareja, pues, dispareja. Es un personaje que ya existía en la versión anterior, pero lo volvieron mujer. O sea, que no había una mujer entre el grupo de amigos y esta vez lo convirtió Edwin Sedeño para probar. Y bueno, ya verán cómo es. ¿Y por qué? No, pero... ¿Cómo? No puede. No, pero... ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, es una comedia donde este personaje mío, estoy aquí en mi casa con mis amigos compartiendo y de repente viene este otro amigo que, bueno, que lo maletearon y se viene como a quedar en esta casa, pero somos de dos personalidades totalmente distintas, opuestas, y entonces, bueno, llega un momento en que la convivencia se vuelve fuerte y allí viene la obra y ahí viene la cosa. ¿Cuánta clase de patitas era la que te tomaste? Ay, yo no me acuerdo. No, que... Eran chiquitas, triangulares, azules. No me acuerdo. ¿No le diste las instrucciones antes? No, que va, se me quemó el foco. Pero cuando hay que tomar, cuando hay que tomar. No, 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 no me acuerdo. No, no, no me tocaron el foco. No, 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 no me llame, por favor. Señoras y señores, y seguimos aquí en Los Camerinos y me encuentro en este momento con Félix o Julio. ¿Cómo quién te hacemos la entrevista en este momento? Bueno, yo soy Julio Chamorro, cantador panameño, actor también, pero en este momento soy Félix Húngara. Félix. Así que tú eres el que está hablando Augusto, que dice que se identifica contigo dentro de la obra. Mira que es algo curioso porque cuando estamos estudiando los personajes, conversando con Augusto, nos dimos cuenta de que estábamos haciendo el papel contrario. Yo soy más como Oscar y él es más como yo. Es que cosas curiosas, pues, cosas curiosas de la vida. De muy buenas amigas. Topacio y Cristal. Ya va, ya va. Cristal y Topacio. Yo soy una de las vecinas, somos dos venezolanas, que vivimos arriba de los compadres estos que conocieron ya. y somos muy tontas, muy, 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 muy rubias, muy tontas. No que las rubias sean tontas, pero eso es lo que dice la gente. Y nada, venimos a levantar un poco de picardía a la obra cuando está bastante tensa y somos un relajo, un relajo increíble. Le estás comentando a Félix cómo nos conocimos nosotros. ¿Sí? ¿Y quién es Félix? Él, él es Félix. Ay, Félix. ¿Qué es lo que se está haciendo? Y esto fue todo lo que pasó aquí, en La Pareja Dispareja, en el Teatro La Plaza. Una comedia que usted no se puede perder, dirigida por el señor Edwin Cedeño. Y están aquí, en el teatro, hasta el 2 de diciembre. Así que todavía tiene chance de venir a disfrutar con sus amigos, con su familia, con su novio, con su esposo, con todo el mundo. Vénganse, hacen una vueltita, liberen el estrés. Y, por supuesto, esto es mucho más de Tercera Llamada. Me encanta, algo diferente la pueden disfrutar, creo que es hasta el 30. Es hasta el viernes, si no me equivoco, es hasta el viernes, que está chivida. Así que a disfrutarla en el Teatro La Plaza, si no me equivoco, con nuestro bello Luis Gustavo en esta Pareja Dispareja. Que salió bien sexy ahí. Oye, hay algo que no está disparejo. Ah, sí, mi amor. Lo que pasa es que es momento de hablarles de nuestro secreto y es el nuevo Fructis de Garnier con concentrado activo de frutas, vitaminas e ingredientes naturales específicos. Y con esto tú lograrás un cabello cuatro veces más fuerte y tres veces más brillante. Nuevo Fructis de Garnier, la fuerza para brillar. Me encanta el Fructis y me encanta verlas a ustedes así, como andan proyectando, proyectativas. Tenemos la fuerza. Con las pelas, las pelitas. Tenemos la fuerza para brillar. Ah, las fuerzas, las pelas, las pelitas. Oye, y otras cosas. Las rubias, las castañas, las... ¿Eso es castaño? Sí. Sí. Pero es rubia, Giovanna es castaña y yo soy castaña pero oscura. Ok. Castaño, rubio, castaño. ¡Ay! ¡Qué somos! ¡Giovanni, qué somos! ¡Enfóquense! 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 ¡Enfóquense!